... Está cerrando todo. Cierra centros de salud, cierra centros de urgencias, cierra servicios esenciales, y ya es que no se conforma. Cierra ayuntamientos. Si es que más allá, vuelvo a insistir, de la medida populista y del efecto del titular, hay muchas personas que perciben y reciben servicios y muchas personas que los prestan generándose puestos de trabajo. Esperemos que lo que ya se ha adelantado se quede en eso, en un globo sonda, y desde luego que las número dos, y volvemos a insistir, porque a ver si vamos a tener posición política para unas cosas sí y para otras no, que la número dos del Partido Popular y presidenta de Castilla-La Mancha se mantenga también ajena a este tipo de políticas, porque en Castilla-La Mancha va a afectar a muchos municipios, porque en Castilla-La Mancha la práctica mayoría y la totalidad de los municipios son menores de 20.000 habitantes. Y esperemos que no mire para otro lado, como está haciendo con otras cuestiones que son esenciales para la región. Nos da muchísima envidia ver cómo dirigentes del Partido Popular, alcalde del PP, el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, por poner un ejemplo muy evidente de un presidente autonómico, ha dicho ya está bien al gobierno de España y ha tenido el valor y, por supuesto, la responsabilidad de defender ante todo a sus ciudadanos por encima de los intereses del partido. Ojalá y nuestra presidenta hiciera eso. Ojalá y la presidenta Cospedal dijera, hasta aquí hemos llegado, ya está bien, porque esto también afecta a muchos ciudadanos de Castilla-La Mancha, en concreto a la zona de Puerto Llano. Tiene que defender los intereses de Castilla-La Mancha por encima de todo y no lo está haciendo. Si verdaderamente, tal y como ha dicho el consejero de Presidencia, se van a aplicar nuevos recortes a la región y a los ciudadanos, estos presupuestos son otra estafa. Otra estafa. Porque ya de partida no dicen la verdad. No contienen la mayoría de los recortes que se van a aplicar y que ya están adelantando. Por cierto, no lo dicen claro. Y tienen que decir alto y claro si es verdad que se van a despedir a funcionarios. Si es cierto que se van a eliminar pagas extras, que se va a bajar el sueldo de los empleados públicos. Tienen que decirlo, pero que lo digan claro. No pueden seguir engañando a los ciudadanos. Y tienen que decir si es verdad lo que ya se adelanta a propósito de la reducción de las prestaciones por desempleo o la reducción de las pensiones. Los ciudadanos están hartos de que este gobierno les mienta. Están hartos de que este gobierno les oculte su verdadera hoja de ruta. ¿Entendemos la reacción del Colegio de Médicos? ¿Cómo van a permanecer ausentes, ajenos e indiferentes ante tantas barbaridades, insultos y denigraciones al colectivo sanitario? A Cospedal ya no la aprecian en Castilla-La Mancha como consecuencia de estas medidas que está llevando. Y eso no lo puede controlar, por mucho que haga un despliegue policial. Desmedido. Entendemos que desmedido. Porque si una persona por ponerse una camiseta verde va a tener que ser fichada vamos a entrar en una situación que roza un poco el exceso. Por lo tanto, desde aquí el Partido Socialista lo que le recomienda con la mejor voluntad a la presidenta de Castilla-La Mancha es que reflexione por qué está habiendo tanta reacción social. Gracias. Gracias.